Saludos mi gente, este es su amiga de Promocionate con venta de casas módicas, me complace subir este corto video de esta propiedad que ubica en barrio Campo Rico, carretera 9, número 31, Canóvanas, Puerto Rico. Propiedad de subasta se vende tal como está, tres habitaciones, un baño, sala comedor, cocina, patio, aproximadamente 1.405 de solar, 839 pies cuadrados de construcción y fue construida para el 1979. Precio de venta, 80.000 o mejor oferta. Si te interesa, escribe en los comentarios y la persona encargada se estará comunicando contigo. Quiero recordarle a mi gente que este tipo de propiedad se vende tal como está. Ayuda por parte del vendedor de hasta un 3% para gastos de cierre, préstamo 203 de mejora disponible y financiamiento disponible a través del banco de su preferencia. Si vendes o alquilas, si quieres promocionarte en nuestras redes sociales, escríbenos al 787-385-1886, 787-385-1886. Y si estás buscando información de alguna propiedad que de herencia está abandonada, es pervo público, comunícate también con nosotros. Nosotros trabajamos e investigamos todo tipo de propiedad al 787-385-1886, 787-385-1886. Te invito a que le des like a este video para que alcance a más personas que están buscando propiedad también en Canóvanas. Dale like para así saber cuántos clientes están buscando ahí. Comparte el mismo con familiares y amigos que sepan que estoy buscando en el pueblo de Canóvanas. Y suscríbete a nuestro canal, es totalmente gratis. Visita también nuestro blog de ventadecasamódica.blogspot.com, allí vas a encontrar información importante a la hora de comprar tu propiedad. Será hasta la próxima, mi gente. Bye, bye.